Música Perdóname si te he buscado, tenemos que hablar Quererte no lo pude, evitarme, tengo que marchear Música Abrazame bien fuerte y perdóname, oh negre que lo siento y olvídame Abrazame bien fuerte y perdóname, oh negre que lo siento y olvídame Cumbia Sabrosa Música Si antes de que tu llegara sabias de ella y yo Música Y nunca te ocultaba nada, era lo mejor Música Y ahora tu me dices mejor que la olvides y no sabes el daño tan cruel que me exiges Y ahora tu me dices mejor que la olvides y no sabes el daño tan cruel que me exiges Música Gozala Música 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 Quererte es mi locura y lo sabes bien Música Música Cariño tu me fallaste, dime por qué Música No puedo ir el cariño de quien me ha amado, ya que cuido de mi por tantos años No puedo ir el cariño de quien me ha amado, ya que cuido de mi por tantos años No puedo ir el cariño de quien me ha amado, ya que cuido de mi por tantos años Música 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 Música